No puedo contestar a esa pregunta. ¡Crencio! ¡Prosiga! En este caso tampoco podrá contestar qué clase de relaciones existían entre usted y el hombre que fue hallado muerto en la habitación contigo a la suya en el hotel de Lecumberri. Sí, no existía ninguna relación. No le había visto en mi vida. Tenga en cuenta que una fotografía de usted fue hallada en su poder. ¿Cómo se explica que llegara hasta él? No lo sé. Lo ignoro. Quiero recordarle que se encuentra ante un tribunal que la está juzgando de complicidad en un crimen. Bueno, medita bien lo que va a decir. ¿Qué clase de amistad le unía con el asesino? Conteste. ¿Qué clase de relaciones existían entre usted y el desaparecido cuyas identidades conocemos? Suplico a la presidencia ordene a la acusada que conteste a mis preguntas. Este tribunal le advierte que de no contestar claramente a las preguntas del Ministerio Fiscal puede agravar su caso. Es lo mismo. No puedo decir más. Buenos días. Silencio. Diga su nombre. ¿Eh? Que diga su nombre. Matías Orellano Sánchez. ¿Jura decir la verdad en cuanto sepa y le sea preguntado? No acostume a jurar. Pero, en fin, si es imprescindible... Diga sí, juro. Sí, juro. Sí, señor. ¿Es usted el propietario de la finca albergue denominada Vilamar Sita en Lecumberri? Lo soy, sí, señor. Es la mejor de todos los alrededores. ¿Conteste sí o no? Sí. ¿Reconoce a su izquierda en el banquillo de los acusados a la persona que en la noche del 19 al 20 de abril se inscribió en su hotel con el nombre de Carmen Alberti? Sí. ¿Es la misma que al día siguiente de su permanencia se despidió entre las 11 y las 12 de la noche? Pues, sí. Pero conste que yo no la acuso de nada. Limítese a contestar sí o no. Sí. Durante el tiempo que la acusada recibió en su establecimiento, ¿qué otras personas vivieron y pernoctaron? Ahora no puedo contestar ni sí ni no. ¿Algo he de decir? Dígalo y sea con quiso. Primero llegó el señor Galvez, que portó me debe aún el importe de sus seis días de santo. Poco después llegó el señor... bueno, el fallecido, que también ha dejado de abonarme su cuenta. Y al día siguiente llegó la señora Alberti, que desde luego me pagó religiosamente. Silencio. ¿Tuvo usted en algún momento la impresión de que los tres a los cuales acaba de describir fingían no conocerse conociéndose en realidad? Pues no. Durante el día reviso muchos billetes y a veces no me dicen las caras. Pero en esta ocasión, recuerdo que al ver que los dos bajaban en la misma estación, sospeché que uno seguía al otro. ¿Puede interpretarse esto como que simulaban desconocerse, pero que en realidad viajaban juntos? No, no he querido decir eso. Gracias. ¿Reconoce a la procesada? No, señor. No la he visto en mi vida. Nada más, señor presidente. Sí. Yo había sido gran amigo de su padre. Y cuando éste murió, me hice cargo de su hija. Hasta que durante nuestra guerra civil, contrajo matrimonio con un joven corresponsal extranjero llamado John Brann. Al estallar la guerra europea, John le aconsejó que se quedara en España. Vino a nuestra casa, permaneciendo hasta ahora en ella. ¿Está enterado de si la procesada sostenía relaciones inconfesables con un desconocido? No lo estaba, ni lo creo. Gracias. Eso está. ¿Puede decirnos si reconoce a la persona que aparece en esta fotografía? Sí, es la procesada. Puede informar también al tribunal sobre el lugar en donde apareció dicha fotografía. Sobre el cadáver de la persona asesinada en la noche del 20 al 21 de abril, en el parador de Lecumberri. Gracias. Y yo le dije que me había sido muy agradable. Tengo la facultad de reconocer por la voz a las personas simpáticas y a las antipáticas. Luego es cierto que el desconocido llamado Juan Gálvez pidió una conferencia telefónica con el 357 de Vic. Desde luego, yo nunca miento. Precisamente a ti traigo la hoja de... No hace falta, muchas gracias. En sus primeras declaraciones, confiando con ello salvar a la procesada, insistió en informar que la conferencia telefónica que se recibió en su casa a las 9 de la mañana del día 19 de abril había sido puesta desde la Embajada Inglesa en Madrid. ¿Es cierto o no? Lo más cierto es que yo no contesté al teléfono. Isabel me dijo eso y yo lo creo. Siempre he tenido una gran confianza en ella. ¡Agríse al forense! ¿Se encuentra mejor? Sí, ya se me ha pasado. No hay que alarmarse. Esta señora está perfectamente y su estado es el normal en estos casos. ¿Qué casos? La maternidad, señor presidente. Esto lo nota un estudiante de segundo año. De todas formas, le convendría un poco de descanso. ¡Se suspende la vista! ¡Espeje!